Hola, mi nombre es Ricardo Martín Pizarro. Bienvenidos a este, que es el video número uno de los videos que vamos a ir realizando para ejercitar cómo, utilizando Qt Creator y Python, complementándolo con PySight, de esta forma realizar la creación de una aplicación simple mediante procesador de texto. Como pueden ver, este es el video uno, y antes de iniciar el video explicativo de cómo realizar las acciones mencionadas, vamos a hacer dos aclaraciones. La aclaración uno es la siguiente. Como pueden ver, aquí dice Python, este es un término de origen anglosajón, y como tiene una T y una H, la forma correcta de pronunciarlo sería como suena la consonante Z. La forma correcta de mencionar el nombre de este lenguaje sería Python. Bueno, los que hablamos castellano, y estamos programando en este tipo de lenguajes, Entonces, tenemos por comodidad la costumbre de pronunciarlo Python. De esta forma es en la cual yo me voy a referir a este lenguaje, y cada vez que yo me refiera a Python, ya comprendemos, bueno, por qué lo estoy mencionando de esa forma. Segunda aclaración es que en este video vamos a, como bien habíamos explicado recién, realizar la creación de una aplicación simple, que va a contar con un botón, una ventana principal, algo muy sencillo, y en videos posteriores vamos a explicar cómo hacer para crear una interfaz gráfica, utilizando ya sea Qt Creator o Qt Designer, para que utilizando un comando de PySide podamos convertir el archivo de formato UI, que es de los formularios de las interfaz gráficas creadas en Qt Creator, convertirlas a código Python, para que de esa forma solo nos quede codificar la funcionalidad, y ya tengamos una interfaz gráfica creada en Qt Creator, para que podamos de esa forma tener la posibilidad de programar aplicaciones robustas, y contundentes con Python. Hechas estas aclaraciones, vamos a pasar a la siguiente parte, que es esta. Ponemos acá, tenemos el explorador de carpetas, y en el explorador de carpetas pueden ver que tengo la carpeta principal de usuario, la carpeta personal, recuerden que estoy usando Linux Debian, tenemos una subcarpeta que se llama ejercicios Python. En esta carpeta ejercicios Python no se visualiza ningún archivo, y aquí es en donde vamos a abrir un terminal, y ya el prompt nos indica que estamos situados donde habíamos mencionado recién, y si nosotros escribimos Python, presionamos la tecla intro, y aquí podemos ver que la versión que tenemos instalada en este sistema operativo es la 2.7.6. Una vez que nos cercioramos de que esté funcionando correctamente, ahora vamos a asegurarnos de tener instalado el Paysay. En este caso, yo fui al SYNAPTIC, y uno ahí ingresa, bueno, para buscar lo que quiere instalar, o chequear si tiene instalado, una vez que buscamos el Paysay, de esta forma podemos ver que si nosotros instalamos el Paysay Tool, de esta forma se instalan las librerías, y todo lo necesario para que Paysay esté instalado completamente en nuestro sistema. Entonces, una vez que ustedes ya hayan instalado esto, o se aseguren de tenerlo instalado, lo único que nos resta hacer antes de visualizar el programa, lógicamente es crear el archivo. Aquí tengo un procesador de texto, que es el Notepad++, que este procesador de texto se está ejecutando con Wine, debido a que, bueno, es un procesador de texto que a mí me sirve, y me gusta mucho, es muy cómodo, muy práctico. Y en este procesador de texto, en primera instancia, vamos a un archivo nuevo, que no tiene ningún tipo de extensión, le vamos a poner que lo queremos guardar. Lo vamos a guardar con el formato Python. Le vamos a poner de nombre, le vamos a poner programa1.py Bueno, ahora que lo tenemos guardado, el primer paso debe ser el siguiente. Con el símbolo numeral y el cierre de exclamación, de esta forma, le vamos a decir al sistema operativo que dentro de la carpeta BIN tiene un comando, que es el comando EN. Este comando, ENB, significa entorno. Entonces, cuando el sistema operativo lea la primera línea de este archivo, va a comprender que el entorno sobre el cual tiene que trabajar es Python. Python. Bueno, repasamos. Con esta línea de código, estamos llamando al comando, apenas el sistema operativo lee este archivo, ejecuta este comando, que recibe como parámetro Python, y de esta forma el sistema operativo comprende que el entorno en el que se va a trabajar de ahora en más en este archivo, el lenguaje con el cual ha sido escrito el archivo, a continuación, va a ser el lenguaje Python. Bueno, como pueden ver, cuando presiono ENTER, aparece, cuando presiono la tecla INTRO, aparece el símbolo del retorno de carro, el salto de línea, debido a que yo trato de mostrar todos los caracteres, debido a que cuando estoy programando en Python, necesito saber bien cuáles son los caracteres que se están incluyendo en el archivo, y de esta forma, si supongamos hay algunos tabuladores que a veces me traen problemas en la ejecución del script Python, de esta forma los puedo detectar e ir borrándolos, etcétera, etcétera. Otra cosa a tener en cuenta es que, por ejemplo, si vamos a utilizar acentos y ñ, lo más aconsejable es guardarlo al archivo codificándolo en UTF-8. Bueno, ahora para continuar con el script, vamos a hacer lo siguiente, vamos a importar SIS, el módulo SIS, este módulo SIS lo que hará será conectar el PySite con las funciones del Python. Bueno, para ver en qué consiste vamos a seguir avanzando y le vamos a poner que para el PySite queremos importar la librería de Qt Creator, que es la Qt Core y la Qt Gui. la primera es la que le va a dar bueno, acá tenemos un error, no, esto tiene que ser así, para PySite importar Qt Core, que es la que crea el componente de aplicación y Qt Gui, que es la que contiene todos los componentes de la interfaz gráfica, ya sean botones, líneas editables, combo box, etcétera, etcétera. Bueno, ahora lo que vamos a hacer va a ser crear una variable que le vamos a poner de nombre app de aplicación y le vamos a asignar el siguiente valor. Queremos que sea la aplicación un componente de la clase Qt Gui Q aplicación. Bueno, aplicación con dos P. Acá está. Y el parámetro que recibe la aplicación será los parámetros que reciba el vector de argumentos del archivo Python cuando ha sido ejecutado. De esta forma ya podemos ir viendo cómo ha servido importar el módulo SIS. Bueno, ahora vamos a hacer lo siguiente. Nosotros cuando estamos cuando se termina de ejecutar el script del Python nosotros queremos que la salida sea prolija cuando se termine de ejecutar el script y para saber qué retorna si retorna un valor entero un 1 o un 0 o el estado con la que se ha terminado de ejecutar la aplicación la forma más prolija sería que nosotros obtengamos cómo ha salido nuestra variable app nuestra variable de aplicación el valor que retorne la salida de nuestra aplicación va a ser el valor que recibirá el sistema Python bueno ahora si nosotros quisiéramos ejecutar este script no nos tiraría ningún error pero el inconveniente que tendríamos es que se estaría ejecutando y no tendría una interfaz gráfica no tendríamos cómo cerrarlo al programa bueno entonces vamos a ponerle un componente le vamos a crear un componente botón y el componente botón en este caso vamos a decirle que queremos que sea un componente del tipo QtG y acá le ponemos punto y este es un componente de QtCreator que es un componente de botón y este componente de botón le podemos poner el bueno el nombre que queremos bueno ahora si queremos que este botón se visualice lo que debemos hacer es ponerle que queremos que el botón ejecute el comando show ahora por primera vez si va a ser conveniente que vayamos viendo cómo va tenemos acá este y ponemos python espacio y el nombre del archivo que nosotros queremos mostrar el archivo que nosotros queremos mostrar se llama programa 1.py bueno a ver bueno nos dice que tiene tenemos un error vamos a chequear en la línea 4 venimos a la línea 4 dice que ah bueno acá se nos borró accidentalmente este ahí está ahora vamos a ejecutar nuevamente y acá tenemos la aplicación funcionando como podemos ver apretamos el botón y bueno no sucede absolutamente nada y para no hacer muy extenso el video vamos a hacer algunos breves retoques que consisten para los que tengan problemas con los caracteres unicode vamos a mostrar lo siguiente si yo acá pongo con acento como realmente es la palabra códigos en acción que pasaría yo lo grabo y acá vengo lo ejecuto y podemos ver que no no se visualizan correctamente los caracteres la forma de solucionarlo puede ser la siguiente acá creamos una variable que le podemos poner de nombre texto igual y acá vamos a poner este texto y acá ponemos bueno de esta forma también seguirá funcionando de forma no deseada los caracteres no se visualizan bien en el caso que estemos usando letra ñ o acentos no estaremos obteniendo buenos resultados y la forma correcta de solucionarlo es agregándole la u la de unicode antes de escribir el texto entrecomillado con acentos ñ etc etc bueno de esta forma podemos visualizar correctamente el botón bueno ahora por último vamos a agregarle un evento al botón por ejemplo le podemos poner que botón cuando reciba la señal de que ha sido cliqueado ese botón lo vamos a conectar con una función que le podemos poner bueno mensaje pero el slot mensaje la función mensaje no la tenemos creada y entonces vamos a tener que crearla aquí bueno creamos una función que le vamos a poner de nombre mensaje y esta función le vamos a hacer que bueno acá ponemos con acento para probar cómo funciona y ahora si guardamos el archivo venimos a probar cómo funciona y cada vez que hagamos clic aquí ya sale el mensaje que nosotros le hemos requerido bueno espero que les haya servido de ejemplo y cualquier duda o consulta no duden en hacerla a los medios correspondientes espero que que tengan paciencia porque luego de esta simple explicación vamos a hacer cosas más avanzadas con este tipo de tecnología y lenguaje para ver cómo avanzamos con interfaz gráfica más compleja etcétera etcétera y bueno me despido hasta la próxima y nos encontramos en el próximo video por supuesto